Hola chicos, hola chicas y gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video de minecraft Y estamos aquí cortando madera para ir a la mina Y así poder, no se, hacernos mas armadura Que por cierto, en el capítulo anterior, no se que paso, pero entre al mundo y ya estaba en el punto inicial No en el punto donde nos quedamos, sino que donde apareci Y eso esta raro, porque no deberia de pasar Y descubre que habia muerto Así mismo chicos Y mi teléfono acaba de sonar, pero no importa Sonar Welcome to a new game, to a new game, welcome to a new game Estoy grabando un poco temprano Bueno, cual temprano, ya son como las 11, 12 Welcome to a new game, to a new game, welcome to a new game Vamos a escuchar esa canción, que chida verdad Welcome to a new game, to a new game, welcome to a new game No creo que ya no tengo, no ya no tengo Fuck Fuck We got a new game, we got a new game, we got a new game Aquí estoy en Minecraft, crafteando sin parar Welcome to a new game, welcome to a new game, welcome to a new game Welcome to a new game, welcome to a new game, welcome to a new game Welcome to a new game, welcome to a new game Welcome to a new game, welcome to a new game Welcome to a new game, welcome to a new game Welcome to a new game, welcome to a new game Welcome to a new game, welcome to a new game Y bueno, vamos a hacer un poco de antorchas. Y esperemos encontrar diamante porque ya nos hace falta. Uy, lloro. Bueno, ponemos algo. Crafteando sin parar. Ya luego vamos a... Bueno, no luego, sino que ahorita. Estoy un poco dormido porque no duermí bien. Y aparte de que ayer me desvelé casi toda la noche. Uy, esto tiene braza. Pues yo estoy medio lelo ahorita. Porque estoy... Y el juego, el año. Welcome to anew game. Welcome to anew game. Welcome to anew game. Woy, ayer. No, no, no. No, 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 no. No, no. Welcome to anew game. Welcome to a new game To a new game Por cierto, si visitaron el canal o no Porque ahí está la serie donde hicimos Teke y yo Se llama Teke G Por cierto, la canción que estoy Cantando pues Es de un youtuber Que hace parodias y todo eso Se llama Mancelot Si, Mancelot Vamos a hacer un poco más Ok Ok Que acá no hay nada Acá tampoco hay nada Oigo arañas Oigo arañas Hay como otros Pero no los veo Fuera de cámara chicos Voy a Voy a Estar aquí un poco en la mina Para ver si encuentro No sé Cosas Y así si encuentro No sé Cosas Ya pues Les hablo Ya pues Les hablo Les este Grabo Mientras Vámonos aquí Welcome to a new Bien To a new Bien Vamos a aplicar este Este hierrito Que no tendrá bien Me dijeron que hicieron una granja de experiencia chicos Pero este Ya voy a empezar a hacer desde Desde el próximo capítulo Fuck Fuck Welcome to a new Bien Vamos a aplicar hierro Y así se viene Lo matamos Uff 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 Ya vámonos Con este hierro Basta Bueno chicos Este Ahorita nada más grabé para ver Aquí en la mina No me quiero caer Crafteando sin parar Crafteando sin parar Welcome to a new game To a new game Que voy a dejar la mesa de crafteo por si Al rato vuelvo To a new game To a new game Welcome to a new game Ahorita vamos a la casa Vamos a poner esto en su lugar Vamos a cocer lo que tenga que cocer Y Volvemos a la mina Wtf Este árbol no crece Wtf Maldito árbol Maldito árbol Ok ya A ver Tenemos 34 Tenemos 34 Wtf Vamos a poner esto Y Ay no Esto no Esto no Esto Y cuánto llevamos chicos Llevamos 9 minutos Welcome to a new game 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 Crafteando sin parar What good 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 Crafteando sin parar Welcome to a new game Welcome to a new game No sé por qué, chicos, pero Este Yo O sea, mi voz Oye así un poco no tan niño Aquí cuando grabo Pero en los videos Se me oye así muy niño ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Vamos a cocer estos Tengo hambre, chicos Tengo hambre, chicos Tengo hambre Un pescadito Ok, ya con eso Welcome to a new game Do a new game Vamos a hacernos unos pies Y bueno, pues el otro hierro lo tendremos para cosas importantes Para hacer un yunque Oigan, sí es cierto Para hacer un yunque Y la granja de experiencia también Vamos a dejarlas Ah, tenían torchas Crafteando sin parar Y rompibilidad Y agilidad acuática Y atracción Agilidad acuática ¿Qué? Dos Y rompibilidad Uno Atracción La atracción La podré poner en En la Oh, esta caña ¿Qué más? ¿Qué le da la acuática E irrompibilidad En una de las armaduras? Welcome to a new game Welcome to a new game Crafteando sin parar Welcome to a new game To a new game Ah, bueno Para un yunque necesito Tres bloques Que son Un bloque ¿Cuántos necesitan? Necesitan Tres, seis, nueve Nueve por tres Son veintisiete 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 No me va a alcanzar No me va a alcanzar A ver Catorce Más doce Veinticuatro Veinticuatro Veintiséis Faltarían cuatro No Fuck I can do a new game No me ¿Cómo se dirá? No me paso mucho tiempo Haciendo la casa Chicos Porque No le veo necesidad ¿No? Un rojo Una cama ¿Qué ha de pasar? Una mina cerca Que tiene buena pinta ¿Cuánto llevamos? Catorce minutos Chicos Hasta aquí Voy a dejar esto Chicos Espero les haya gustado Si les gustó Manita arriba Suscríbanse Para más videos Y nos vemos En la próxima Chau Chau